Esta mañana el mundo de la farándula en nuestro país recibió una enorme sorpresa cuando Fernando del Solar anunció que dejará el programa hoy en el que llevaba trabajando tres meses desde que la productora Magda Rodríguez lo trajera como uno de los nuevos conductores. A pesar de que la probable salida de Fernando había sido un tema muy discutido desde su entrada al proyecto, todo parecía indicar que el conductor por fin se había acoplado a la dinámica del programa. Sin embargo, en la transmisión de esta mañana, del Solar compartió la noticia con los espectadores, agradeciéndole a Magda y a la televisora por brindarle la oportunidad de participar en el programa. Aunque solo estuvo en la emisión por tres meses, Fernando causó un fuerte impacto no solo en los televidentes, sino también en sus compañeros, por lo que otra de las presentadoras del programa despidió al argentino con un conmovedor homenaje. A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo publicó una fotografía en la que le deseó suerte a su ahora excompañero y mostró lo triste que está por su partida. En la instantánea, en la que Galilea aparece junto a del Solar haciendo una mueca, la presentadora le dedicó las siguientes palabras. Mucha suerte en todo lo que venga, mi querido Fernando del Solar. Fue un gusto trabajar contigo. La emotiva despedida de Galilea no tardó en generar reacciones entre los internautas, pues en solo cinco horas reunió más de 28.000 likes y cientos de comentarios en los que algunos de sus fanáticos aprovecharon para enviarle buena vibra al conductor. ¡Gracias!